Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Lanis para hacerlo vamos a insertar la batalla, vamos a colocar la tapadera y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos en cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos encendido y soltamos botón de subir volumen nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra WIPI Data Factory Reset y vamos a bajar a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y como ven comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a cualquiera de mis canales saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima adiós y hasta la próxima chau